Hola que hay gente yo soy SlingoGow trayéndoles el episodio número 5 si no mal recuerdo de esta campaña de Evil Within aquí seguimos ya estamos avanzando es que tengo la especia de que tengo que ir para acá primero tengo que ir para allá primero porque aquí hay una llave ok no me ha visto ese vato yo pensé que me había visto y bien bien no me viene muy bien no me vio Creo que me voy por acá arriba No, 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 no Ok, ok, ok Ok, señorita Ay, como se salva No, hija de tu pinche madre Kaboom No sé, pero bueno, veamos Oh, sí, ya tengo una escopeta Una escopeta con acción de bombeo de cañón corto y obturador amplio Entonces perdido en esa corte de distancia, pero no es una amplia Ok Bueno, aquí que puedo hacer Oráculos, nos faltaron Bueno, vamos, creo que Voy a poner abajo Está así Así, así está bien Y las granadas Ahí van Sí Así No, pasas A ver Estoy Aquí no hay nada Creo que deberíamos ir para arriba Más gel Estoy seguro de que hay alguien ahí arriba Sí Sí, ahí está No No, no Échate para atrás Entonces que se tiene que hacer con sigilo A ver Échate para atrás Ah, no Hija de puta Just in case Ok, escucha ruidos extraños O sí Voy a estar la niña Está pliegable Con resistentes guardas que no sean proyectiles pesados Ok Perfectly Cúrate Y creo que ya no tengo nada de esto A ver No creo que sería bueno Estar ahí No tengo esas cosas ahorita Correcto Son las orillas Este No hay nada No Tampoco hay nada Oh ya Mira Tetherpon Podrás hacer No No Estaba viendo Para atravesar A las orillas No No Ok Tengo equipado Según yo tengo equipado ese ¿No? El de A ver El de El de Espantan Por qué no Para hacer menos ruido Esa fue buena Esa fue buena Esa fue buena Según yo había alguien más Pero Oh, mira Mmm, hacha Como yo Antes de irnos hay que investigar bien el lugar Porque luego esconden cosas por aquí Este pinche juego es de escondites Lo grabamos aquí Creo que no he entrado aquí Oh, sí, ya No sé dónde estoy Ok, creo que ya no hay enemigos ahorita Oh, sí, ya A ver, no, todavía Este picó brillando a luz Y nadie la ve, ¿no? Ahí está Es muy bueno Ay, ¿qué más me dio? Este... No, no lo como ¿Para qué? Bueno, yo no lo hubiera sentido Yo pensé que la puede romper Vamos aquí arriba Ok Una vieja loca, eh Una botella No te voltees Gracias Gracias Ay, 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 elguemos Ay, ay, elguemos Ay, ay, elguemos Hay una puerta. Ya vi. No hay nadie. Fotos. Muy rápidamente. Bienvenido de hacerlo. Por favor, el tiempo es de la esencia. Es importante encontrar a Leslie antes de... ...que cualquier cosa debería sucederle. No me ha quedado mi antorcha. Aquí está. Botequín. Botequín de primeros auxilios con una jeringuilla grande que se restablece considerablemente las dos para tener efectos secundarios temporales. Su cantidad es limitada, pero la salud aumenta ligeramente con cada aplicación. Ok. Mmm... ...que no hay que hacer. No sé si hago una idea, pero... ¡Oh, oh! No sabía si iba a tener función eso. Mmm, balas. ¿Serio? Cada una. O seis... De masa de... ... este explosivo armado de... ...hoy vender más. Bueno, vamos a ver... ...porque, creo que tenemos que ir a ver esta vata. ¡Ay, joven! creo que el dilema aquí es llegar con este tipo vamos a llegar con el vato este de la sierra y 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 vamos para abajo y y y y y y y vamos a hacer yo creo que y 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 ¿Por qué se cae algo? ¿Por qué se cae algo? ¿Por qué no? ¿Por qué se cae algo? Honestamente no quiero jugar allá. ¡Ah! Tengo que tomar a este tipo rápido. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. A la mierda. No, no me haré. Ouch. Probabas. Nipex. No, no, no. No, no, no. Charlie. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya tenemos tiempo. Así que vamos para arriba. A ver. Que transita. Deja. Otra vez este virote ya lo vemos Mis piezas Un frascote de jarro De jugo Y vámonos para abajo Tengo que ponerme Bien vivo con este cabrón Porque me va a tomar muy rápido Ok No, no Este ¿Era? ¿Dónde que es? Shazam, madafaka Perfecto No, 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 no Perfecto Ahora sí No, pues no hay nada Este ¿Qué me faltaba? A la madre Este jarrón Ese me faltaba Tengo dos Ah no, tengo tres Pues no 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 corre 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 hijo de tu pinche madre me corto pues bueno gente a este la vamos a dejar creo que no me salió del plan como esperaba pero bueno esto desespero a veces pero buena gente ya fue LickNutGo espero que hayan disfrutado del video con todo y mis muertes y pues recuerden suscribanse comenten denle like y síganme en twitter para que vean cuando poste los videos y nos vemos en la siguiente bye bye gente y